Ya no sabe qué hacemos en el DAGMA y piensa que solamente atendemos los temas de ruido, o hacemos una visita para el tema de riesgo. Y que hoy el DAGMA está en la quebrada de Isabel Pérez, hoy 3 de agosto. ¿Conductividad cuánto? Conductividad 357. Eso es un informe técnico que ellos están elaborando para hacerle seguimiento, un muestre o digámoslo así, a qué tipo de agua tenemos. Esto es algo muy técnico, nosotros aquí vamos aprendiendo. Empezamos con la personería delegada, la doctora Florelisa, los compañeros de Hídrico, el grupo del laboratorio del DAGMA. Y la idea es escoger este punto como uno de los sitios, la quebrada de Agua Rus, le vamos a hacer el mismo muestreo, y bajamos a la quebrada de Isabel Pérez y a la quebrada de Agua Rus, para mirar ya en qué condiciones se encuentra, donde ya le llega toda esa cantidad de agua residual. Cuidado que viene ahí. Así ya está, la tenemos aquí. Este es el carro del laboratorio del DAGMA.